Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard con pan y la papa es uno de los alimentos más consumidos alrededor del mundo. Además de ser delicioso y saciante, cuenta con múltiples beneficios para nuestro organismo que nos ayudan a estar mucho más saludables. En esta ocasión te daremos a conocer una bebida que te ayudará a desinflamar y mejorar la circulación de una manera fácil y muy rápida. Lo mejor de todo es que solo necesitas dos ingredientes para llevarla a cabo, papa y agua. Así que pon mucha atención para que sepas cómo prepararla y cómo beberla. Esta planta tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Diversos estudios han confirmado que el extracto de cáscara de papa como nutracéuticos antioxidantes potente, protegiendo los órganos del cuerpo contra el estrés oxidativo y reduciendo el riesgo de cáncer, diabetes tipo 2 y los trastornos cardíacos. Pesos también es una excelente fuente de antioxidantes gracias a su alto contenido en vitaminas y minerales que protegen nuestro organismo y nos ayudan a mantenernos mucho más sanos. Así que no lo dudes más y conoce la manera en que puedes preparar esta bebida. Papa, excelente para mejorar la circulación y desinflamar gracias a su alto contenido de minerales y sal orgánica que contienen las papas, hacen que sean un buen antiinflamatorio para el organismo. La mejor manera de tomarla para tratar la inflamación y mejorar la circulación te la daremos enseguida. Ingredientes 2 papas chicas 1 litro de agua pura Procedimiento Lava muy bien las papas y colócalas en el litro de agua. Ahora pon a hervir la mezcla y una vez que se ablande la papa, apaga el fuego. No agregues sal, bebe una taza del agua obtenida en ayunas y una después de la comida principal. Puede beberla fría o caliente. El ácido clorogénico de la cáscara es muy saludable, por eso la importancia de que lo no las peles para esta receta. La cáscara previene la mutación de células normales a cancerosas y también actúa como diurético natural. Así que no lo dudes más y prepara esta maravillosa bebida para desinflamar y mejorar la circulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!